Y estamos con Candy D'Amico, ella es máster en PNL, es coach, ustedes ya la conocen. ¿Cómo estás Candy? Muy bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, y la verdad que con un tema que a veces hay que, depende de cómo se maneje. Sí. ¿No? Y cómo nos impacta o no el juicio que nosotros tenemos sobre la otra persona o lo que esa persona tiene para decirnos a nosotros, ¿no? El famoso qué dirán. Sí, y cómo eso me afecta. Y cómo eso me afecta. ¿Qué tendrá que ver con la PNL o qué nos puede ofrecer la PNL para eso? Sí, claro que sí. Candy, si te parece, vamos a compartir una encuesta donde la gente manifiesta hasta dónde le importa lo que dicen sobre eso. Perfecto. No, pero nada. No te preocupa. ¿Por qué? No, o sea, obviamente depende de quién, pero la gente que no me conoce no tendría por qué ser de mi incumbencia, ¿no? Yo sé quién soy, así que... Sí, obviamente. Molesta. ¿Por qué? Porque no tendría que meterse en la vida de los demás. ¿A usted le molesta que hablen de usted? Sí, sí, también. Sí, sí. ¿Y qué dirán? ¿Que es algo por ir más del barrio? ¿Qué le parece? Sí, no, no. Del barrio no. No, pero te molesta que alguien hable de espaldas de... que no tengan las cosas de frente. Y no, a esta altura de mi vida, no. Capaz que antes cuando era más jovencita, sí, pero ahora cuando uno ya tiene toda una trascendencia de cosas cotidianas y de cosas públicas hechas, no, ¿por qué? No preocupa más. No, no preocupa porque estamos en democracia. Entonces podemos pensar de formas distintas y comunicarnos igual. No, 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 no me interesa eso. No, no, no. No soy así de engancharme a esas cosas. Los chismes y todas esas cosas no le preocupan. No, 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 de ninguna manera. Entonces lo escucho así como cualquiera, pero no porque me afecte. No, no, a esta altura de mi vida lo que menos me importa es el qué dirá. Hago lo que siento y lo que tengo ganas de hacer. Pero es una etapa que uno transita. ¿Tiene que con la edad o con...? Y yo creo que sí, yo creo que con la edad. Pienso que está relacionado, que cuando uno llega a una determinada edad empieza a hacer las cosas que realmente tiene ganas de hacer y no le importa lo que piensen los demás. Bueno, y ahí escuchábamos lo que decía la gente, Candy, ¿no? Sí. Esto de las personas a las cuales no le importa. Sí. Sé quién soy, ¿no? Lo escuchábamos recién. Sí, sí, sí. Sé quién soy, no me interesa lo que digan. Y otra señora que manifestaba, y sí, un poco molesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se trabaja de la PNL? Claro. Ahí cuando me molesta y el impacto que eso tiene cuando el otro me dice algo y yo acepto eso que me dice, la PNL nos dice que llamemos, es como un llamado a atención, para empezar a revisar las creencias. Eso que hablábamos la semana pasada, que hablamos de generar con Laura, ¿no? Sí. Y que específicamente cuando pasan estas cosas, que los resultados que tengo no son los que quiero, cuando el otro me dice algo y me lo creo, le doy poder, ¿sí? En coaching diríamos, le doy autoridad. Sí. Y eso me empieza a afectar, es una oportunidad maravillosa para empezar a revisar qué estoy creyendo de mí, ¿sí? Empezar a hacerme preguntas, a ver, y empezar a revisar, a ver, ¿qué programa me creé de mí mismo? ¿Quiero seguir sosteniendo eso? ¿Me está sirviendo para lo que yo quiero lograr? ¿Sí? Claro. ¿Me abre o me cierra posibilidades? Me abre, ¿me habilita esto que estoy creyendo de mí? Sí, ahora parece que con estas preguntas, o sea, estamos hablando en general y de una suposición, pero sí lo trabajamos desde ahí. Lo vamos trabajando capa por capa para llegar a esa creencia que me está limitando. Porque como decíamos la semana pasada, tenemos creencias limitantes y habilitadoras. Cuando todo nos va bien, no revisamos. Ahora cuando nos va mal, o juzgamos que nos va mal y las cosas nos empiezan a afectar, es una oportunidad para empezar a revisar. ¿Qué programas estoy creando? ¿Qué estoy filtrando de la realidad? ¿Sí? ¿Qué comportamientos estoy teniendo? Y voy parte por parte, desde lo que digo, desde mi comportamiento, ¿sí? Hasta llegar a la creencia. Hasta llegar a esa capa profunda. Esa estructura difícil de romper en realidad. Sí, cuando lo empiezo a revisar, es fácil cambiarla. Claro. Porque empiezo a ver qué quiero creer, qué me va a habilitar a eso que yo quiero, a esa vida que quiero tener. Y hasta dónde todo lo que nos pueden llegar a decir tiene que ver con la rapidez del cerebro para tomarlo, ¿no? Claro, sí, 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 porque las neurociencias nos regalan datos asombrosos, ¿no? Tenemos 65.000 pensamientos por día. ¡Ay, muchísimos! Y el 90% es igual al de ayer, al de antes de ayer y al de antes de antes de ayer. Entonces, si yo tengo una creencia limitante de que no valgo, ¿sí? Para determinado dominio, por ejemplo, para el trabajo, imagínate que si la tengo hace tiempo, tengo toda una estructura de pensamientos habilitados hacia eso, ¿sí? Construyendo, reafirmando esa creencia. Entonces, este dato es, la verdad, que muy importante porque nos hace pensar, ¿qué estoy creyendo en el día a día? Principalmente primero de mí, después de mi trabajo, de la sociedad, del país. Y lo de afuera, ¿me puede afectar porque tiene que ver con que yo en algún momento me lo haya dicho en mi propia conversación? Me afecta porque, como por ejemplo, si tengo la creencia de que no valgo en el trabajo, todo lo que voy a estar filtrando y a lo que voy a estar enfocado es estar escuchando eso. Claro. Para poder reafirmar esa creencia que tengo. O sea, cuando nosotros le damos una orden al cerebro, él es súper, pero súper obediente. Y me va a estar mostrando y creando situaciones y oportunidades en las que yo la pueda reafirmar. Por ejemplo, hay una oportunidad de ascensión al trabajo y yo juzgo que, o sea, no soy bueno, mis comportamientos, lo que esté escuchando, cómo esté viendo a mis compañeros, va a estar afectando y corroborando de que yo no valgo. Y me voy a presentar quizás al ascenso. Y cuando no me elijan, ¿qué voy a decir? Listo, se ve que en verdad yo no sirvo. No sirvo. Claro. No valgo. Entonces, reafirmo esa creencia. Entonces, cuando algo no me esté resultando, cuando algo me esté afectando, cuando una, dos o tres personas me estén diciendo algo, sea verdad o no, y me empiece a afectar, está bueno ir a eso, a ver, ¿qué estoy creyendo de mí? ¿Qué estoy creyendo de las posibilidades que tengo? ¿Qué estoy creyendo de desarrollarme, de ir hacia un lugar o hacia otro? Claro. Me gustaría hacer una diferencia con esto. Dale. Es que dos o tres o más personas pueden tener una determinada opinión sobre mi persona. Sí. Sí, yo no la creo, no lo compro y no me afecta. Claro. Cuando yo tengo una creencia habilitadora, me lo pueden decir, puedo revisar a ver cuánto de eso que me dice es verdad o no, o si algo tengo que cambiar. Pero como el filtro y el foco no está puesto en que eso es verdad, yo lo puedo revisar desde otro lugar sin que me afecte. Claro. Eso. Ahora, el tema es que a lo mejor la persona que me lo dice, yo también puedo tener un juicio sobre esa persona. Exacto, claro. Es un feedback de juicios en realidad. Sí, sí, sí. Y mirá qué interesante eso que decís, para mí me disparó esto. O sea, la persona me dice algo, yo tengo esta creencia que me está limitando, y a su vez voy creando una realidad también limitante de relacionarme con esa persona, ¿sí? Claro. Porque piensa, lo dice porque me quiere cagar, o sea, no perdón. Salió. Claro que sí. Sí, 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 sí. Algo, o sea, y empiezo a ver las no posibilidades ahí también, de lo que me está diciendo y de relacionarme con esa persona. Claro. Y desde la PNL, ¿se basa también en esto de preguntas para ayudar y para orientar a la persona que se siente insegura o que en realidad le afecta todo lo que los demás dicen sobre ella? Lo que hacemos en PNL es que tenemos técnicas muy sencillas. Algunas tienen preguntas para reflexionar, ¿sí? Pero sí o sí tenemos una técnica. Para cada una de las distinciones que trabajamos o para cada una de las situaciones, usamos determinadas técnicas. Bien. Algunas son bases de preguntas, otras bases de visualizaciones y así. Ajá. Bien. Cuando vos, yo te decía recién el tema de las preguntas, quizás se relaciona un poco más con la parte de coaching, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. En coaching trabajamos más con la pregunta. Y la PNL lleva otro proceso, ¿sí? Que a veces usa las preguntas y otras veces usa otras dinámicas. Como por ejemplo una visualización. Candy, ¿cuál sería el consejo o la técnica que le podemos dar a la persona que nos esté mirando en este momento y que se siente identificada con este tema? Principalmente eso. Cuando algo me está afectando, ¿sí? Empezar a preguntarme y empezar a revisar, ¿qué estoy creyendo de mí? ¿Y esto que estoy creyendo me está habilitando para lo que quiero vivir? O sea, más allá de un logro, de tener un objetivo. Digo, para la vida que quiero vivir día a día. ¿Esto me está sirviendo? ¿Sí? Esto que estoy programando, que estoy conectando, ¿me está sirviendo? Y otra de las cosas que nos puede servir es esto. ¿Cuánto tiempo hace que estoy creyendo esto una vez que la identifico? ¿Cuánto tiempo hace? Identificarlo, distinguirlo. Sí. Ir a esa parte profunda. Tomamos un minuto de reflexión con uno mismo. Sí, 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 sí. Sin, en lo posible, sin que nos afecte. Sino como verlo desde otro lugar. Eso que nos están diciendo. Eso después va a habilitar que lo que nos digan, nosotros revisarlo sin que nos esté afectando.